No sé si pueda soportar más esta basura. ¿No te gusta la comida de la cafetería, pollito? ¿Comida? ¿A esto le llamas comida? ¿Ojuelas de catsup? ¡Ah! ¿Galatina de catsup? ¡Todo es catsup! ¡Estoy harto de catsup! ¡Quiero, quiero, quiero carne! ¿No tienes nada bueno para comer? ¿Qué sucede, pollito? ¿No te gusta cómo cocino? ¡Pues qué lástima! ¿Y qué sigue? Oigan, ¿y qué me recomiendas? ¿Qué tal? ¿Pescado la catsup? ¿Sazonado con catsup deshidratado? Dígame, ¿tiene algo que valga la pena? Mi especialidad. ¿Sorpresa de catsup rellena? ¿De qué está rellena? Bien, está relleno con catsup. Oye, olvidaste algo. ¡Es suficiente! ¡No lo soporto!